Bueno, les quiero hablar del tema de la ansiedad. Muchas veces no sabemos de dónde viene la ansiedad, estamos nerviosos por una cosa, uno se come las uñas, otro se come los dedos, otro se sacan los padrastros, otro, bueno. Es impresionante la cantidad de personas que hay con ansiedad. Y yo les quiero avisar esto porque muchas veces esas ansiedades que estamos transitando o que la gente transita, proviene de parásitos, los parásitos que tenemos adentro de nuestro organismo nos alteran, nos ponen nerviosos y bueno, eso como que hace que aumente un poco más todavía la dosis de ansiedad. Entonces hay un remedio muy viejo para esto, yo se los dejo acá, ustedes lo van a hacer cuando les parezca. Es muy simple, es muy barato y todos, lo más importante es que todos lo tenemos en la casa. Entonces si vos tenés un hijo con ansiedad o tu esposo o algún familiar o vos mismo, estás con esa ansiedad que no sabes por qué te viene tanta ansiedad, por qué tanto, bueno. Muchas veces son los parásitos que están alborotados, ¿no? Bueno, hasta ahora hay una enfermedad que se llama SIBO porque los parásitos ya se salen de control y en vez de estar en la zona intestinal, ya suben hasta la zona, la parte del estómago. Entonces, bueno, hay un tratamiento para eso también. Pero bueno, esto es aparte, esto es natural. Yo se los digo a modo de medicina, digamos, herbórea. O sea, pongámosle, pongámosle que es algo natural, que ustedes lo pueden hacer y lo pueden probar y comprobar, obviamente. Bueno, ¿qué van a hacer? En la mañana cuando se levantan, van a agarrar un diente de ajo, lo van a machacar bien, bien, bien machacado o bien molidito. Lo van a poner en un vaso con medio vaso de leche, bien. O sea, sería media taza de leche o medio vaso de leche con un diente de ajo picado adentro, bien. Eso se deja reposar unos cinco minutos ahí en la leche y paso seguido, se van a tapar la nariz y se lo van a tomar, bien. Se lo van a tomar, se lo tragan, bien. Porque si ustedes llegan a olerlos, bueno, los parásitos van a bajar, no van a subir, bien. Entonces, esto es un remedio muy viejo. Tú lo hacían los viejos de antes, las viejas, las que curaban, todo eso. Bueno, te daban este remedio que era un remedio casero, obviamente. No tienen ningún ingrediente que te pueda perjudicar a la salud. Háganlo durante siete días seguidos y me avisan cómo les va primero. Con los parásitos van a empezar a tirarlos. Y siguiendo, se les va a cortar un poco la ansiedad. Se les va a caer, se van a calmar. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Esto es muy corto, es muy sencillo. Y recuerden, un diente de ajo lo machacan bien, 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 bien machacadito. Y lo ponen en un vaso y a eso le agregan media, media, hasta la mitad de leche, bien, hasta la mitad de leche. Se deja reposar unos cinco minutos y se lo toman tapándose la nariz o sin olerlo, ¿ah? Porque si lo huelen, bueno, se nos fue la magia, bien. Entonces, esto funciona mucho para los niños también. Si los niños se lo quisieran tomar, sería buenísimo porque los niños viven cargados de parásitos. Los niños siempre están con muchos parásitos porque están más, los chiquitos más que nada, porque están con mucho contacto con el piso, con el suelo, con los animalitos que andan paseando por la casa. Por más que sean, digamos, animales que los tenemos adentro, encerraditos, bueno, los animales tienen parásitos. Por eso les damos antiparasitarios, ¿ah? Entonces, bueno, los bichitos cuando hacen sus necesidades van largando los parásitos. Y si hay un niño caminando por ahí, por la casa, descalzo, con las manos en el piso y todo eso, bueno, los parásitos es lo más probable que se los lleve a la boca, bueno, y ahí tenemos un desorden, ¿ah? Entonces, bueno, si ustedes están viendo estas situaciones y me están viendo en este video, recomiéndenselo a las personas que sufren de ansiedades, sobre todo los que se comen las uñas, que se comen las uñas, que se rascan, que esto y que lo otro, bueno, son distintos tipos de ansiedad, ¿ah? Son distintos tipos de ansiedad. Y los podemos controlar, los podemos controlar haciendo este remedio que es tan sencillo, tan simple, tan económico y, bueno, sí, obviamente, que si pasan mucho, mucho tiempo y necesitan un tratamiento, esto no reemplaza ni al médico, ni el remedio que están tomando, esto no reemplaza nada, ¿bien? Esto es un, es algo que nosotros, yo se los recomiendo, no se los recomiendo, se los sugiero, ay, cada uno hace lo que quiere, pero funciona muy bien, así que, bueno, se los quería decir porque ya van varias personas que me preguntan, Alejandra, para la ansiedad que es lo que hay y lo que yo sugiero es esto, porque esto es barato, es económico y no hace daño, ¿ah? Este, y aparte que es un remedio casero sumamente viejo, antiguo y te puede solucionar un problema en un 2x3, o sea, vos esto lo tomas durante 5 días o día por medio y ya vas a ver cómo va a disminuir tu ansiedad, tu nerviosismo y van a disminuir los parásitos también, ¿bien? Bueno, espero que les haya gustado esta recomendación, esto es una sugerencia, nada más, o sea, no lo tomen, no se lo tomen, ay, no, porque Alejandra dijo, pero no reemplaza, no reemplaza la visita al médico, la visita al que te hace los estudios, los análisis, todo eso, no lo reemplaza. Esto es una cosa más que es para ayudar simplemente a que los parásitos dejen de molestar a las personas, ¿bien? Si la persona también se rasca mucho la nariz por dentro, si tienen mucha picazón en la nariz, en los ojos, bueno, en los oídos, son parásitos, ¿ah? Son parásitos, nada más que nadie habla de los parásitos porque son cosas muy baratas, ¿ah? En realidad, no, todo esto a veces termina siendo un gran comercio monopólico, pero bueno, yo no me meto con eso, pero bueno, les digo que se lo pueden hacer ustedes y en la familia, si uno tiene parásitos, lo más probable es que todos estén contaminados, ¿ah? Es que todos estén contaminados con parásitos porque usamos las mismas cucharas, usamos los mismos cubiertos y todo eso va a la boca, bueno, y ahí ya tenemos un problema que empieza por la boca, ¿bien? y termina haciendo desastre adentro orgánico. Así que bueno, tengan mucho cuidado con eso y controlen a los niños, ¿ah? Controlen a los chiquititos porque ellos no entienden. Y el otro remedio que tengo casero para los parásitos, ya que estamos, porque hay niños que no se lo van, no se van a querer tomar esto. Este, a nosotros nos daban lo siguiente, primero te le das un caramelito chiquito en ayunas, o media cucharadita de miel, o media cucharadita de azúcar, a un niño, ponele, que se lo comas, ¿bien? Te esperas cinco minutos y le preparas un pocillito con té de ruda, ¿bien? Técito de ruda. Le das de, con una cucharadita le das de tomar unas tres cucharaditas, o todo lo que puedas atrás del, atrás del caramelo que se come o atrás del dulce. Eso hace que cuando vos le largas lo dulce, los parásitos se juntan, ¿bien? Y cuando se toman el tecito de ruda, los, los líquidas. Entonces, bueno, también lo pueden hacer eso para los niños, pero obviamente que son sugerencias, ¿sí? Son remedios caseros antiguos que datan de muchísimos años, yo a mí me lo hacían, me lo daban, pero no dejan de ser buenos y siempre funcionan. En más o en menos cantidad, pero siempre están, están funcionando. Así que, bueno, inténtenlo. Las personas que tienen ansiedad, copiarlos. Y si tenés alguna persona que sabe que tiene ansiedad o que sufre de ansiedad o que sufre de parásitos, porque también hay personas que ya saben, están diagnosticados con parásitos, este, se lo das. O sea, le compartís el video, le compartís el video para que lo mire, para que lo escuche, y son dos minutos que le toman en la mañana apenas se levanta. Eso se hace en ayunas, ¿ah? Eso sí, tiene que ser sí o sí en ayunas. Y después, desayunan, hacen lo que tengan que hacer. Pero, al principio, lo primero que hay que hacer es hacer el remedio, ¿sí? El remedio casero. Bueno, les mando un beso. Ya seguimos con otro video, así que no se salgan del canal. Acuérdense, les agradezco, les agradezco por compartir, por suscribirse y por los likes que le dan a los videos, porque eso me ayuda a mí. Así que, bueno, estoy muy agradecida. Para pedir el libro, me van a estar preguntando a Alejandra el libro. Bueno, hay libros en stock, así que pídanlo al WhatsApp. Bien, y se los estoy mandando a todas partes, porque ya tenemos convenio con DHL y con correo. Así que, bueno, a donde sea van a ir con descuento. Pero necesito que se comuniquen al WhatsApp para que le podamos presupuestar el envío. Bueno, el precio son 29,900 pesos argentinos, que son 30 dólares, ¿ah? Así que ese es el precio del libro. El que lo quiera, me lo pide y yo, pum, se lo mando. Así que, bueno, no quiero que se quede sin el material, porque está muy bueno y está muy bueno para repasar, para estudiar, para practicar y para hacerlo para ustedes y para quien se les ocurra, ¿ah? Entonces, bueno, traten de tener todas las cosas que vamos produciendo nosotros para que nos ayudemos en una forma interactiva. ¿Vean? Bueno, les mando un cariño muy grande, un abrazo, un apretón de cachetes ahí. Y nos estamos viendo en el próximo video. Compartan este, se los pido que lo compartan y le den like, así se sube más ligero. Gracias, 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 mis amores. Chau, chau.